No hay aquí en la tierra con que comparar No te puedo mirar, ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que me afán Yo creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando tú me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiempo Y cuando tú me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiempo